Una persona muerta quien conducía un tractocamión identificada como Luis Enrique Serrano, dos personas heridas y cuatro vehículos incinerados. Es el saldo que dejaron los últimos ataques terroristas registrados aquí en el departamento del Cesar en las últimas horas. Todo esto en medio del anunciado paro armado del Clan del Golfo. El gobierno departamental del Cesar rechaza de manera tajante los hechos que se han presentado en el departamento del Cesar. En lo que se presentó en el municipio de Chiriguaná, un vehículo incinerado en la vía Aguaclara, Aguachica, otro vehículo incinerado y tres vehículos incinerados en el municipio del Copay. Son hechos que alteran el orden público en el departamento del Cesar. Desde ya tenemos desplegados en todo el departamento del Cesar el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Fiscalía articulando a través de un puesto de mando unificado buscando la seguridad, la tranquilidad de todos los cesarenses. De esta manera seguimos trabajando. Ya nos desplazamos directamente hacia COPEI a reunirnos en un consejo de seguridad con todas las autoridades para coordinar desde allí todos los 25 municipios del departamento del Cesar. Rechazamos y mandamos un mensaje de tranquilidad a todos los cesarenses desde la gobernación del departamento del Cesar. A raíz de esta situación las autoridades implementaron caravanas seguras en la vía que comunica San Alberto con La Mata. Todo esto con el fin de garantizar la seguridad de los conductores de vehículos pesados. A la quema de varios vehículos en distintas carreteras del Cesar, se sumó el homicidio de un conductor y las lesiones con arma de fuego a otro chofer, hechos cometidos por sujetos fuertemente armados que se tomaron varias vías del departamento. El asesinato se registró la noche de este jueves a pocos kilómetros del peaje del COPEI, vía que conduce al municipio de Bosconia, donde Luis Enrique Serrano recibió heridas de bala al parecer porque no detuvo el camión que conducía y desconocidos le dispararon. La víctima fatal era natural del COPEI, donde residía con su familia, que hoy llora a su ser querido, quien era el sustento de la misma. Pero la noche de terror del jueves 5 de mayo no acababa. Un vehículo Chevrolet Zahil blanco de placas AKK 534 fue quemado cerca al skate vía Huachica, Aguas Claras y una persona herida de nombre Uber Daniel Marroquín Wilches, empleada de fresca leche, quien recibió siete impactos por arma de fuego y fue llevado al hospital regional, donde está siendo atendido, manifestó un habitante cerca del lugar, que escucharon una explosión. Según la víctima, le salieron unos hombres vestidos de negro con armas cortas en la vía. Su querida madre manifestó en un comentario a través de este medio de comunicación, quiero decirle a familiares y amigos que mi hijo está fuera de peligro, que de los siete impactos en su cuerpo, ninguno le afectó algún órgano. El poder de Dios se manifestó para que mi hijo esté vivo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.